Para Juan José Rocha López, integrante del movimiento Respira San Martín, aún no se puede bajar la guardia contra el virus que ha cegado la vida de tantas personas, que ha dejado a tantas familias tristes y que hasta ahora no pueden recuperarse de las pérdidas de sus seres queridos. La guerra sigue contra un enemigo que no da tregua. Es por ello que Respira San Martín sigue en su propósito de adquirir una planta de oxígeno para la población más humilde de nuestra ciudad y la provincia de San Martín. Bueno, Respira San Martín sigue avanzando. Tenemos el mensaje claro. Y el mensaje es que no hemos ganado la guerra al virus. Hay una tensa calma que lo último que podemos hacer nosotros es bajar la guardia. Bajar la guardia significa no tener ni siquiera la oportunidad de enterrar a nuestros muertos dignamente. Y eso es lo que la gente y la población quiero que entiendan, que no es un mensaje pesimista, es un mensaje realista. Y es que Tarapota y San Martín ya no tienen por qué seguir mendigando oxígeno. No es posible que hayamos derramado tantas lágrimas de sangre y pensemos en suponer que ya todo está normal porque no es así. Yo les invito a poner a la gente a presenciar las afueras de los hospitales que aún siguen abarrotadas de gente. Pero dirán, pero no es de Tarapoto. Pero la solidaridad no entiende de cruceras. La solidaridad debe ser universal. El activista refirió que tenían en su poder más de 90 mil soles e hizo un llamado a los empresarios de la Cámara de Comercio para sumarse. Hay actividades que han programado para recolectar mayor presupuesto como una Teletón. Tenemos cerca de 90 mil soles. Más del 90% de ese dinero es capital diario de la gente y de a pie. Esa gente que se colabora desde 50 centímetros o un sol han hecho posible que tengamos esta cita que nos motiva a seguir avanzando. Lo que se viene es justamente aperturar una comunicatura grande para los empresarios de la Cámara de Comercio, a los empresarios de APEMPE, a los empresarios independientes y decirles que necesitamos el liderazgo social que ellos necesitan para poder sumar esfuerzos. No estamos aquí con la intención de criticar, ni de calificar y de descalificar a nadie. Creo yo que es momento de unir esfuerzo y es el mensaje que siempre ha tenido respira San Francisco. Juan, usted continúa con esta labor y hay muchas actividades que se vienen, me parece, en futuro, ¿no? Claro, este viernes 14 tenemos una rifa de más de 60 premios que va a estar difundida a partir de las 8 de la noche a través del canal 17, Río Base Televisión de TVSAM, va a estar con la conducción de Cheri López y el Cici Rao. Este es el canal del amigo Perciabuelo, ¿no? La teletón se realizará para el aniversario de Tarapoto y estarán presentes personajes tradicionales que no cobrarán ni un sol. Entre 20 y 21 vamos a definir justamente esto porque estamos coordinando con el alcalde provincial, porque entendemos que es una fecha significativa por trazarse del cumpleaños de Tarapoto, ¿no? La Uchulú está muy motivada en venir a hacer Tarapoto, a parales también que ella no les está cobrando ni un solo círculo. Es decir, las arcas de Rasquilas San Martín son inocadas. Todo lo que se va a conseguir logísticamente para la Uchulú y un equipo que viene seguramente con ella, va a ser a través de gestión que gracias a Dios ya tenemos honores y los todos. Las actividades se desarrollarán hasta el 31 de agosto, último día de cuarentena de la región San Martín. Estamos en el 31 de agosto, que es el último día del toque de guerra de Tarapoto. Nosotros se arrumbaremos también a la capital. Estamos esperando que Lima baje también un poco la carga viral para irnos a algunos representantes de la directiva. Tenemos conversaciones avanzadas con algunas ONGs interesadas en financiar, pero sería responsable mencionar votos en este momento, ¿no? Lo que sí les puedo manifestar es que el oxígeno tiene que volver a ser ese mismo universal, porque no solamente es por el COVID, no solamente es por el virus. Se dan procesos de oxigenación también a pacientes, que no solamente son de Tarapoto, sino también vienen del Bajo Vallado, que vienen del Alto Maio, vienen del Sur. Ahí están los hospitales, ¿no? En cuantos neonatos nacen diariamente en Tarapoto, bebés prematuros que también... Y esa es la meta de ustedes, es el fin. Ahora, manifestantes también que Respira San Martín, pues, está en un proceso de formalización ante el notario público, y va a tener partido de reiniciar también los registros.